buen día estudiantes bienvenidos al curso de tecnologías información y business recordarán ustedes que hace algunos años atrás estas dos grandes empresas eran importantes a nivel mundial en el año 2000 blockbuster era la empresa que dominaba en la comercialización y venta de películas como podemos darnos cuenta hoy en día netflix ha acaparado el comercio mundial porque porque se basó en el uso y desarrollo de tecnologías de información mientras que blockbuster ya no conocemos nada el curso de sistemas de información y business nos va a permitir a nosotros tomar decisiones dentro de este mundo digital para las organizaciones soy david arío velirrojas ingeniero de sistemas de la universidad nacional del centro del perú tengo el grado de maestría en la mención de gerencia en tecnologías de información y comunicación y dictó el curso de sistemas de información en la universidad continental espero poder conocerlos y apoyarlos en el aprendizaje de este curso bienvenidos muchas gracias